Yo estaba convencida de que lo iban a matar algún día, pero convencida. Cuando llego al vehículo me toca ver aquel cuadro espantoso, era los vidrios quebrados y todo aquello lleno de sangre terrible. Y acababa de salir la ambulancia con el cadar de mi padre hacia el hospital. Fue una medida que damos marcada por eso. Para él, el pueblo y la libertad de Nicaragua estaba por encima de todo, incluso de la familia. Lo demostró entregando su vida por Nicaragua.